Una mañana Nos despedimos, yo y la joven, a quien yo amaba Le dio su mano, le di la mía, y ella no más lloraba En el momento, de aquella triste separación Ella me dijo, quisiera amarlo, pero hoy no puedo Por el temor, de que mis padres, me abandonen Pero hay que triste, es ver a un hombre, que se apasionen Cuando una joven, no le sabe corresponder Ella me dijo, quisiera amarlo, pero hoy no puedo Por el temor, de que mis padres, me abandonen Pero hay que triste, es ver a un hombre, que se apasionen Cuando una joven, no le sabe corresponder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!